Construyendo Futuro Especial, así vamos con Providencia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Construyendo Futuro. Gracias por acompañarnos. Aquí comienza este capítulo especial sobre Providencia y los avances que ha hecho el Gobierno Nacional tras el paso del huracán Iota categoría 5 por esta isla la noche del domingo 15 y la madrugada del lunes 16 de noviembre del año 2020. Un huracán que dejó devastación a su paso en esta isla habitada por poco más de 5.600 personas. La afectación del fenómeno natural alcanzó también la vecina isla de Santa Catalina. El presidente Iván Duque ha estado siempre al frente de la emergencia. Desde la catástrofe ocasionada por el paso del huracán Iota, el jefe de Estado a la fecha ha hecho seis visitas a la isla para vigilar la situación, el avance de la reconstrucción y los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional. Luego del paso del huracán Iota sobre Providencia y Santa Catalina el pasado 15 de noviembre, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y su equipo de gobierno han visitado seis veces la zona con el fin de atender la emergencia y los avances y compromisos de reconstrucción y reactivación de este territorio insular. Estamos con el equipo de gobierno, vamos a llegar con ayuda humanitaria, estamos esperando que nuestras embarcaciones de la Armada tengan las condiciones para llegar a territorio de Providencia, ya están fondeados cerca a la isla y estaremos también trasladando más ayuda humanitaria el día de hoy. El inicio de una tarea titánica arrancó con la limpieza y remoción de los escombros. Rápidamente, toda la capacidad del gobierno, la Armada, el Ejército, la Policía Nacional, entre otras entidades, lograron recuperar la movilidad, el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria. Lo que estamos haciendo hoy no era posible. Estas calles totalmente tapadas se ha garantizado no solamente que puedan llegar embarcaciones, que pueda llegar asistencia humanitaria, que pueda llegar combustible, sino que también se ha restablecido el canal de acceso. Después de las jornadas de concertación y presentación del Plan Cien Días, que inició el primero de enero de este año, se destacaron el avance de importantes hitos, como el restablecimiento del turismo y del comercio, la activación del sistema financiero, la atención en salud y la instalación del hospital de campaña, la rehabilitación de los servicios públicos, las reuniones con la comunidad para reparar las viviendas afectadas y la reconstrucción de las nuevas casas, la recuperación ambiental y la reconstrucción y construcción también de la infraestructura de la educación, cultura, deporte y los centros Acúdete. Este es un propósito de país para este año 2021. Hay avances, estamos motivados, sabemos que muchas personas también tienen impaciencia, ansiedad, preocupación, pero le estamos mostrando a cada uno de ellos que este proceso muestra avances, está en ejecución y será un camino de esperanza. En materia de entrega de ayudas humanitarias, el gobierno nacional lo ha dividido en dos fases. La primera de ellas ha sido cuando se entregaron más de 12 mil kits de alimentos y otros enseres a través de la llamada Operación Renacer. La segunda fase es la que inició en el mes de enero de este año, donde se entregan 400 mil pesos en mercados a cada núcleo familiar. El devastador paso del huracán Iota por el territorio insular hizo que el gobierno nacional, bajo el liderazgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Alcaldía de Providencia, pusieran en marcha la Operación Renacer, una fase de atención humanitaria que se realizó de manera acelerada y constante por todos los rincones de esta pujante isla. En total se entregaron 12 mil 450 kits de alimentos, 5 mil kits de cocina, 8 mil 620 de aseo, 2 mil 500 carpas, alrededor de 10 millones de litros de agua potable y 33 millones de agua tratada, 6 mil 500 colchonetas, 1 mil 681 paneles solares, 27 mil 600 toldillos, 4 mil hamacas, 7 mil 600 frazadas, 14 mil sábanas, 1 mil 413 baldes, 104 plásticos y 8 mil raciones de campaña. Esta labor se desarrolló también gracias al trabajo y el despliegue oportuno de las entidades como la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Cruz Roja, bomberos y la Defensa Civil. En la segunda fase, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres inició en el mes de enero la entrega de mercados a través de un cupo de 400 mil pesos por núcleo familiar, para que pudieran adquirir elementos de la canasta familiar y de aseo de acuerdo con sus necesidades. Es importante resaltar que los primeros bonos se repartieron a más de 1,800 hogares en Providencia. Es así como el gobierno del presidente Duque continúa avanzando en la reactivación de un camino de esperanza. Cerca de 400 viviendas con reparación estructural que fueron afectadas por el impacto de Iota serán entregadas en las próximas semanas. La proyección es terminar esta primera fase el 30 de abril. Sin embargo, ya son varias las familias que disfrutan de su nuevo hogar y hoy con orgullo muestran su casa irreconocible luego del estado en que habían quedado tras el paso del huracán. La verdad, pues mi casa quedó muy hermosa, muy linda y pues para mí todo. Tener la tranquilidad de que mi hijo esté en una casa como esta, que esté tranquilo, que tenga un mejor futuro, un mejor dormir que no lo teníamos antes. Alusimos a nuestra isla, el verde de la esperanza, que nunca perdimos la esperanza. A pesar de todo lo que nos pasó, siempre tuvimos la esperanza intacta. La expresión de sus rostros habla por sí sola. Pasaron de perderlo casi todo durante el huracán a tener casas irreconocibles si se comparan con lo que eran antes. Mi nombre es Nilka García, fui dignificada del huracán. Estoy satisfecha de la reparación que me hicieron de la casita. Mi nombre es May Newell May, cuido a las ancianas que tengo acá en el albergue. Estamos muy contentos y agradecidos por todas las labores que han hecho en esta casa. Lo que más me gusta es que se ha reparado con la normalidad que tenía anteriormente, lo típico que es el color de la casa y todo lo que han hecho en ella quedó muy bueno. Son algunos de los beneficiarios de la estrategia de reparación de viviendas con afectación parcial en Providencia. Al finalizar abril, se proyectan cerca de 400 reparaciones de este tipo. Como una de las prioridades del gobierno nacional y trabajando de la mano con la gerencia de reconstrucción de la isla y del Ministerio de Vivienda, desde FINDETER estamos ejecutando la reparación de 877 viviendas, adicional a la construcción de 1,134 viviendas nuevas. De manera paralela avanza la construcción de las viviendas totalmente nuevas, estructuras que contarán con los estándares de calidad, resistencia y estética propios de la isla. Mi nombre es Lizeth Robinson, yo soy beneficiaria del programa de vivienda nueva de la isla de Providencia. Esta es mi casa que están construyendo. Bueno, nuestra casa va a tener tres habitaciones, un baño, una sala comedor, cocina y un lavadero, y una cisterna. En Providencia, el trabajo de reconstrucción avanza, venciendo los retos logísticos propios que significa el transporte de material a la isla. Sus habitantes lo entienden y con un gesto de gratitud, hablan de lo que la naturaleza quiso llevarse, pero hoy la vida les devuelve. Yo le pidi el favor al señor presidente, señor presidente, si usted es tan amable de ayudarme a arreglar la casa mía, y él me dijo, Antonio, sí, yo te voy a ayudar. Y me están cumpliendo. El techo, como quedó la pintura, se quedó muy bonito. Todo el mundo que pasa, me felicito por la casa. Ha pasado casi cinco meses desde que Iota azotó a Providencia. Ese poco tiempo no ha sido un obstáculo para que los providencianos saquen su espíritu pujante y con esperanza miren hacia el futuro. A la fecha, más de 30 negocios comerciales se han reactivado y con corte al 30 de abril, se estima que serán más de 70. No era algo que se había planeado, nadie esperaba que viniera el huracán. Pasó, es la naturaleza. Esas fatídicas horas que parecían interminables, que acabaron de manera inmisericordia con casi todo a su paso, no pudieron acabar con las ganas de vivir y el espíritu combativo de quienes habitan en Providencia, que hoy ven como la isla se reactiva, el comercio se hace fuerte y aquel 16 de noviembre del 2020 empieza a quedar solo en el amargo recuerdo. Tres días después del huracán, yo no hacía sino llorar y mirar la desolación que tenía. Ahora hay más activación, de hecho no tenemos turismo, pero tenemos toda la gente que ha venido a colaborarnos para el renacer de la isla, entonces eso hace que la empresa se reactive, tanto las ferreterías como los supermercados, los bancos, en fin. La reactivación económica y comercial liderada por el gobierno nacional enmarcada en tres pasos, diagnóstico, plan de inversión y entrega de activos ha sido clave para que los pequeños y medianos empresarios de la isla no hayan vacilado un instante en seguir ofreciendo sus servicios a propios y a quienes por estos días llegan a la isla a apoyar el proyecto de reconstrucción. Nosotros no abandonamos la isla, no abandonamos el trabajo, el negocio y como le digo, fue el primer negocio que se activó a los tres, cuatro días del huracán. Este supermercado estaba totalmente dispuesto. Para mí han mejorado las ventas a un 200%, para no decir a un 100%, porque vendo mucho más que antes a raíz de la llegada de los que han venido a trabajar. Me compran, mejor dicho, no tengo manos para vender. Hasta finales de marzo, más de 26 negocios comerciales habían sido atendidos por el gobierno nacional. Sin embargo, para el 30 de abril serán más de 70 y otros 77 están en proceso. Esa reactivación se siente en las calles donde hay un pueblo que vibra, que no se rinde y que mantiene como sello imborrable su alegría. Para que el pueblo de Providencia, mi divina Providencia, vuelva a ser el paraíso que fue siempre. Gracias, amigo. Una de las tareas centrales del gobierno nacional es devolverle la dignidad a los habitantes de la isla. Y devolver la dignidad es energía eléctrica, acceso a agua potable, conectividad, telefonía. En esencia, que los providencianos puedan vivir con tranquilidad y con esperanza en el futuro. Todo luego de una noche que ellos no dudan en llamar la más oscura de todas las noches de sus vidas. La madrugada del lunes 16 de noviembre de 2020, los habitantes de Providencia y Santa Catalina vivieron la que consideran la noche de mayor temor de todas sus vidas. La rápida transformación del huracán Iota, que en menos de dos horas ganó velocidad y más fuerza ciclónica en sus vientos, pasó a la máxima categoría de destrucción y sorprendió a los providencianos. Para ellos, para los isleños, esa noche fue vivir el infierno. Para Johanna Taylor Calden, quien estaba en San Andrés durante el paso del huracán, el miedo se apoderó de ella cuando arribó por lancha a la isla con otro grupo de providencianos, al no saber cómo estaba su familia y su casa. La verdad, sí. O sea, yo al llegar, entramos por el lado de Punta Rocosa, pues donde más pegó el huracán. Johanna es clara al decir que el apoyo del gobierno fue fundamental para ir recuperando la calidad de vida. Y de los servicios públicos, ¿cuál fue el que más extrañó? La energía, no tanto pues digamos el celular, porque igual el celular sí nos sirve para contactarnos, pero mientras que uno esté con la familia, ya eso se vuelve ya nada. O sea, pero no hay nada como dormir con abanico, te digo algo. Para Flor Calden, esa sensación de derrota, de desesperanza, de soledad, los invadió durante las primeras horas del embate de Iota. Pero dibujó una sonrisa en su rostro al recordar cuando vio al presidente y al equipo de gobierno, la maquinaria, y a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de los organismos de socorro comenzar de inmediato el plan de reconstrucción. Gracias a Dios fue rápido. La gente iba trabajando tan rápido. Uno tiene que agradecer y decir eso porque fue verdad. El gobierno, ellos se pusieron las pilas, con el agua, las ayudas venían. Uno tiene que decir eso porque es verdad, de agradecer, saber agradecer. Flor envió un mensaje a los colombianos para que entiendan que superar un desastre de esta magnitud no se hace de la noche a la mañana y hay que tener paciencia y confianza. No todos los seres humanos somos iguales. Nacimos así. Hay que tener paciencia y saber esperar. Es el tiempo de Dios. Y gracias a Dios por el gobierno nacional porque es una ayuda muy bien. Mercedes, Joana y Flor representan esa fortaleza en la fe, en la vida y en la divina providencia. Siempre darle gracias a Dios por la vida. El Ministerio de Salud, entre tanto, ha focalizado toda su capacidad logística y humana para atender las importantes jornadas de atención de salud a los habitantes de la isla. Asimismo, se trabaja también intensamente en la vacunación contra el COVID-19 para los pobladores de la isla y de manera paralela se continúa en la proyección de la construcción del nuevo hospital. Será de segundo nivel un hospital con mayor capacidad que el anterior. El Ministerio de Salud y Protección Social ha puesto en marcha una estrategia para San Andrés, Providencia y Santa Catalina y su población para la atención de la pandemia por COVID-19, así como respuesta a la emergencia por el huracán Iuta. En un primer aspecto, se ha mantenido todo el tiempo la disponibilidad de pruebas de antígeno para la confirmación de casos COVID-19, así como la aplicación de la estrategia PRAS para pacientes con la enfermedad. Adicionalmente, la puesta en operación de un hospital de campaña en Providencia para atención de las necesidades en salud del territorio, donde se han realizado desde el inicio de la emergencia 1.431 atenciones y urgencias, 990 por consulta externa, 211 de odontología y 90 traslados asistenciales a San Andrés. En este sentido, se generó la evaluación de daños del Hospital de Providencia y búsqueda de recursos para su reconstrucción, asistencia técnica por parte de funcionarios de diferentes áreas de MinSalud, envío de medicamentos, insumos y equipos para atender la emergencia y una jornada para la vacunación de 675 personas en Providencia, en la que se aplicaron un total de 1.041 dosis de hepatitis A, varicela, tétanos e influenza. En materia de vacunación, el ente territorial cuenta con un centro de acopio para el almacenamiento y mantenimiento de red de frío de los biológicos recibidos de MinSalud y posterior distribución a IPS habilitadas para vacunación COVID-19. Para el municipio de Providencia, se definió por resolución 362 de 2021 la unificación de las etapas. A partir de la anterior, se organizó una jornada masiva entre el 28 y 31 de marzo, en la cual participaron 10 equipos de vacunadores conformados por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, la nueva EPS y la EIC. En esta jornada estuvo el acompañamiento en terreno de funcionarios de MinSalud y de la Secretaría Departamental de Salud. Para el 30 de abril, se habrá vacunado a la población raizal de 18 años y más 4.092 personas en las islas de Providencia y Santa Catalina. Con corte al 7 de abril, se han vacunado 2.734 personas de Providencia. Es así como MinSalud sigue en su compromiso de atención a las poblaciones de nuestro país en el aspecto integral de los servicios de salud. Providencia y Santa Catalina también renacen en cultura, en deporte, en recreación y lo hacen de la mano de las instituciones del Estado. El Ministerio de Educación adecuado Carpas está construyendo aulas provisionales y está reconstruyendo los colegios de la isla con una mejor infraestructura. Lo propio hace también el Ministerio de Cultura que está fomentando talleres de lectura en la isla y el Ministerio de Deporte está comprometido con la reconstrucción de escenarios para los jóvenes del archipiélago. Gracias al gobierno y al Ministerio de Colombia por reconstruir nuestros colegios. Están súper hermosas. Ya quiero estudiar en las nuevas aulas. Estas voces representan la esperanza, la resiliencia y la felicidad de una comunidad educativa que vuelve a recibir clases después de las dificultades sorteadas por los estragos del huracán Iota. En Providencia y Santa Catalina se instalaron cuatro carpas que se han convertido en escenarios para el trabajo entre estudiantes, maestros y familias. Para ellos es muy importante el estar aquí. El venir un día a la semana simplemente y unas horas se les hace muy poquito. 37 aulas provisionales también hacen parte de la reconstrucción educativa. Los niños van a estar más cómodos, los niños van a estar en un espacio mejor, los niños van a tener mejor ventilación. Agradecemos todo el interés que han tenido con los niños. Con una inversión de 8.500 millones de pesos, el SENA inició la reconstrucción y adecuación de la subsede Centro de Formación Turística Gente del Mar y Servicios, donde serán formados aproximadamente 2.300 aprendices. Vamos a formar en gastronomía, vamos a formar en turismo, vamos a formar en confecciones, vamos a formar en manejo y habilitación de drones. El ICBF también se ha sumado con la donación de más de 1.000 kits de aseo, educativos y nutricionales, además de espacios pedagógicos donde se recibe atención psicosocial. Estamos cumpliendo a los providencianos, entregando el segundo Centro de Desarrollo Infantil, pero también el modelo de alternancia y presencialidad para los niños y niñas de la primera infancia. En materia de recreación, el Ministerio de Cultura ha apoyado con la dotación de instrumentos musicales para las escuelas de formación, con inversiones superiores a los 50 millones de pesos. Está recibiendo junto con el Secretario de Cultura del Municipio, la primera parte de la dotación de instrumentos musicales para la reactivación cultural. Se construirá Sacúdete al Parque con recursos del Ministerio del Interior y se implementará la metodología Sacúdete en la infraestructura deportiva. Para esta cartera se invertirán 12.000 millones de pesos para la reconstrucción de nueve canchas multifuncionales. Su entrega estará prevista para los meses de julio y septiembre de 2021. En esta visita que estamos haciendo a Providencia y Santa Catalina hablamos con Susana Correa, la gerente para la reconstrucción designada por el presidente Iván Duque. Fueron varios los temas, construcción de viviendas, entrega de viviendas reparadas, educación, escenarios deportivos y además importantes proyectos de infraestructura que vienen para Providencia. Aquí está la entrevista. Importante comenzar, doctora Susana, de una vez preguntando por los hitos en los que más se ha avanzado dentro de lo que se planeó desde el paso del huracán Iota, ¿cuáles son esos hitos que podemos mencionar más han avanzado durante estos meses? El señor presidente ordenó con las Fuerzas Armadas de Colombia que lográramos poder tener toda la vía perimetral y el muelle listos para poder recibir ayudas humanitarias y no solamente limpiamos la vía perimetral y el muelle sino que recogimos alrededor de más de 17.000 toneladas de escombros y residuos ordinarios. El segundo fue el acompañamiento humanitario a todas las personas incluido un acompañamiento psicosocial que se hace liderado por el bienestar familiar y por el Ministerio de Salud, por la Secretaría Departamental de Salud y por varias ONGs que llegaron a la isla precisamente a hacer ese acompañamiento no solamente a niños sino también a adolescentes, a jóvenes y adultos. En relación a servicios públicos yo creo que también es un hito el Ministerio de Minas y Energía cumplió con su reto muchísimo antes del tiempo que tenía y ya usted ve una isla en la noche totalmente iluminada. En relación a agua potable trajimos tres plantas potabilizadoras de agua de 30.000 litros día y el último servicio servicio telecomunicaciones hemos tenido algunas fallas sin embargo a mayo debe estar totalmente el 100% de calidad de los servicios de telecomunicaciones. Ahora doctora Susana importante también hablar un poco del tema logístico para que la gente comprenda un poco las dificultades que representa trasladar cualquier elemento o incluso el personal mismo que viene a trabajar a la isla. Providencia está a 721 kilómetros de Cartagena en línea recta esa es la distancia que tenemos con el continente de donde todo se trae los barcos realmente tenían que llegar a San Andrés desembarcar y embarcarse en otros barcos de menor calado precisamente porque nosotros aquí no tenemos un puerto tenemos un muelle pero además la entrada a ese muelle estaba con una profundidad solamente de 2.5 y necesitábamos dragar para aumentar a 4 o 5 y después a 6 con eso entrarían muchísimos más barcos con mayor capacidad porque son barcos de mayor calado hoy tenemos si podemos contar las fuerzas armadas más todos los contratistas que han llegado tenemos 1.345 personas extras en la isla haciendo todo tipo de trabajos de reconstrucción ahora doctora Susana hablemos de las viviendas indiscutiblemente hay que hablar del plan de construcción de viviendas nuevas y de reparación de viviendas si nos vamos al documento que se llama el EDAN que es el documento oficial de daños en viviendas tenemos alrededor de 2.011 registradas 1.134 viviendas que tuvieron un colapso o un daño estructural y que van para viviendas nuevas y 877 viviendas que se pueden reparar ya llevamos 474 viviendas donde hemos reparado la cubierta y su estructura de cubierta pero a su vez estamos llegando más o menos a 231 viviendas reparadas integralmente o sea reparadas cubiertas estructuras de cubiertas paredes y columnas y cimientos pero esperamos realmente llegar a 400 viviendas al final de este mes reparadas integralmente ahora doctora Susana tres proyectos claves que no podemos dejar de mencionar hospital sede de la alcaldía o sedes de la alcaldía porque comprendo que son dos ya usted nos va a contar y ampliación del aeropuerto que sirve al municipio de Providencia hablemos de esos tres proyectos de infraestructura por favor el hospital que tuvo una afectación severa vamos a reconstruirlo se va a reconstruir con recursos de donaciones de diferentes entidades nacionales y con diferentes donaciones internacionales que nos han llegado vamos a tenerlo listo más o menos en el mes de julio a finales del mes de julio con una inversión que supera un poco los 10 mil millones de pesos pero además va a ser un hospital de nivel 2 que no se tenía sin embargo no puedo dejar de contar que el señor presidente de la república se ha comprometido con un hospital nivel 2 en otro lote nuevo un lote que puso la gobernación del archipiélago de San Andrés un hospital que va a tener un costo más o menos de 40 mil millones de pesos y que lógicamente empezará a construirse y estará terminado más o menos en el 2023 hablemos un poco de cómo ha sido ese acompañamiento a la población desde la asistencia humanitaria desde el acompañamiento psicosocial y también desde el acompañamiento de garantizar los mínimos de atención en salud para la gente hay algo que es importante contar y es que inmediatamente se activó el sistema de gestión de riesgos y desastres en su totalidad con todas las entidades inscritas a él pero como pilar fundamental la unidad de gestión del riesgo y desastres pues empezaron empezó a hacerse ese acompañamiento a todas las familias el mismo día en que llegamos aquí empezamos a repartir kits alimenticios se repartieron alrededor de 12 mil kits alimenticios agua potable agua se pedía muchísimo hemos repartido alrededor de 33 millones de agua tratada kits de higiene kits de cocina carpas colchonetas mosquiteros todo lo que la gente consideraba que veíamos que necesitaba en ese momento de la inmediatez en ese momento tan difícil que estaban viviendo las personas y por el cual empezamos ese acompañamiento psicosocial liderado por el Ministerio de Salud y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues bien doctora Susana Correa la gerente para la reconstrucción de Providencia muchas gracias gracias por acompañarnos y éxitos en lo que viene porque el trabajo todavía es arduo y todavía es largo como lo ves la isla ha empezado otra vez a surgir ha empezado otra vez a vivir nos falta todavía mucho pero aquí estamos para hacerlo la primera dama María Juliana Ruiz quien lidera la campaña Ayudarnos Hace Bien cumplió una importante agenda aquí en Providencia donde entregó el Centro de Desarrollo Infantil Leroy L'Angels además constató de primera mano cómo avanza la estrategia de reactivación de la isla esta vez hacemos una visita para poder constatar los avances en esos propósitos de reconstruir nutrir y reactivar a la comunidad de Providencia con la campaña Ayudarnos Hace Bien nos propusimos una meta y era priorizar a la niñez de Providencia Santa Catalina y hoy estamos aquí cumpliendo ese propósito haber abierto las puertas del CDI Little Angels que alberga a 65 niños que regresaron a sus clases en este caso con un apoyo muy significativo de los colombianos en el exterior de la comunidad de los colombianos en Nueva York y a través del consulado ¿Te gustó? Nos complace mucho que ya pueda estar en reapertura y en atención integral para los niños de Providencia Todo esto ha sido posible por muchas entidades que han apoyado pero esta mujer ha sido la cabeza visible y nosotros como colombianos nos debemos sentir orgullosos Un escenario que es tremendamente valioso para nosotros es la reconstrucción de la biblioteca y de la ludoteca un lugar que va a albergar cerca de mil mil quinientas personas Este proyecto claro que nos va a ayudar mucho Pudimos constatar cómo se van reactivando esos negocios las cocinas comunitarias los restaurantes Estamos muy contentos porque hemos logrado generar nuevamente empleo hemos contratado cuando antes del huracán Iota teníamos dos empleados pero ahorita volvimos a tener activos cinco empleados Probamos esas empanadas de caracol de cangrejo que caracterizan la gastronomía de la isla y que están siendo apoyadas a través de la campaña de Irvan Nos Hace Bien Pero esta vez en un espacio muy especial Un aporte significativo a la comunidad ha sido poder apoyar en la reconstrucción en el levantamiento y en la dotación de los templos de la isla Hoy visitamos el hospital un lugar que además va a ser un eje central de reconstrucción porque va a quedar con una capacidad superior a la que tenía la isla en términos de atención en salud Que vean además como a la luz de una tragedia nace una oportunidad y una luz de esperanza en sus futuros La segunda etapa de la campaña Ayudar Nos Hace Bien tiene como propósito atender a los damnificados por la temporada de lluvias del 2020 en Colombia Eso por supuesto incluye a los afectados por el paso del huracán Iota por el archipiélago Es muy fácil todos nos podemos unir a través de www.solidaridadporcolombia.org Invitamos a todos los ciudadanos al sector privado a la comunidad internacional a que se unan para sumar en este propósito de reconstruir en cuerpo y alma a Providencia Ayudarnos Hace Bien es una campaña que ha motivado tanto al sector público como al sector privado para que nos podamos unir y ayudar a sacar adelante la isla Se va uno como colombiano lleno de satisfacción de ver tanta solidaridad de ver esa positiva articulación público-privada Siento que ha sido un trabajo extraordinario y los avances se ven ya siendo que el evento ocurrió hace muy poco esto es una labor de todos Ver en vivo y en directo lo que pasó ver lo que se está haciendo y ver el futuro maravilloso que se está construyendo con las manos de las alianzas Aquí estamos en Colombia por Colombia animamos sobre todo a las empresas extranjeras que ayudemos más en esta zona La invitación es para toda Colombia para que sean solidarios con esta causa con este programa tan bonito y con toda la gente de San Andrés y de Providencia especialmente Así se reconstruye en todos los sectores un municipio parte fundamental de Colombia Bien esto ha sido todo por hoy a ustedes gracias por acompañarnos en este capítulo sobre los avances de la reconstrucción de Providencia hechos por el gobierno nacional Si usted quiere volver a ver este programa o quiere compartirlo puede hacerlo buscando Construyendo Futuro en la lista de reproducción del canal en YouTube de la Presidencia de la República A ustedes muchas gracias nos despedimos desde la bella Providencia de la República y de la República y etc Gracias por ver el video.